Que tal amigos como están, el día de hoy les traigo un encuentro entre dos asesinos, dos guerreros que superaron a Goku Blue, y estoy hablando del dios Saiyajin, Black Goku, y del asesino mas poderoso del universo 6, Hit, cabe aclarar que esta es solo mi opinión y que me gustaría leer la tuya en los comentarios. Black Goku. Nombre. Zamas, Black Goku. Era. Desconocida. Género. Masculino. Clasificación. Shinjin, Saiyajin. Poderes y habilidades. Características físicas sobrehumanas, maestro artista marcial, acrobacias, longevidad, vuelo, vuelo espacial, autosuficiencia, manipulación de ki, puede localizar a otros leyendo su ki, sentidos mejorados, generación de ondas de choque, telepatía, telequínesis, teletransportación, viajes dimensionales, magia, creación, posiblemente puede crear grietas dimensionales y destruir el espacio-tiempo y las dimensiones de bolsillo con su energía a través de la potenciación, creación de portales, viaje en el tiempo y a causalidad con anillo temporal, resistencia al frío extremo y radiaciones cósmicas, puede crear armas o formar barreras defensivas que hacen que la absorción sea ineficaz, dominio de armas, ha demostrado dominio sobre las armas que creó, manipulación de explosiones, sentidos mejorados, nivel de potencia reactiva, como Saiyajin, Black se vuelve más fuerte cada vez que pelea y puede volverse más fuerte en medio del combate, aumentando enormemente su fuerza cada vez que está mortalmente herido, manipulación espacial, puede atravesar el espacio-tiempo para crear grietas que pueden invocar clones de sí mismo. Potencia de ataque. Nivel universal, se defendió contra Super Goku Super Saiyajin 2, casualmente pisoteó a Trons del futuro, jugó sin esfuerzo con Vegeta Super Saiyajin Blue. Velocidad. Masivamente FTL, puede superar a Vegeta sin siquiera intentarlo. Fuerza de levantamiento. Desconocida, reunió las Super Dragon Balls del tamaño de un planeta, pero por medios inciertos. Durabilidad. Nivel universal, se rió de un aluvión masivo de golpes de un enfurecido Vegeta Super Saiyajin Blue. Resistencia. Muy alta. Rango. Rango cuerpo a cuerpo estándar, universal con explosiones y ataques de ki, multiversal bajo con Kai Kai, puede teletransportarse a otros universos. Equipo estándar. Un anillo de tiempo y un pendiente potara. Inteligencia. Incluso antes de que robara el cuerpo de Goku, el Kai conocido como Zamas era un prodigio de la lucha anormalmente hábil y poderoso que podía luchar contra Goku, después de robar su cuerpo y comenzar su cruzada contra los mortales, Zamas, ahora conocido como Black, rápidamente comenzó a adquirir habilidades, después de una sola pelea con Goku, pudo replicar con precisión su estilo, y puede adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias en combate, aprendiendo incluso a hacer uso del poder explosivo que algunos Saiyajin obtuvieron de su ira. Debilidades. Ninguna destacable. Hit. Nombre. Hit. Género. Masculino. Edad. Al menos más de mil años. Clasificación. Alien. Asesino legendario. Poderes y habilidades. Fuerza sobrehumana. Velocidad. Durabilidad. Resistencia y agilidad. Manipulación del ki. Verdadero vuelo. Puede congelar y saltar en el tiempo. Paso de poder saltar en el tiempo 0,1 segundos a 0,5 segundos, posiblemente mucho más dada su capacidad de mejorar aprender en cada batalla, posiblemente muchas otras técnicas que no ha podido utilizar ya que solo lo hemos visto luchar en torneos. Potencial destructivo. Al menos nivel universal muy alto, se dice que es el luchador más fuerte del equipo del universo 6, derrotó fácilmente a Frost y a Vegeta Blue. Velocidad. Al menos masivamente lumínica, siguió el ritmo de Goku SSB sin muchos problemas, fue capaz de igualar la velocidad de Jiren. Fuerza de golpe. Al menos universal algo ignora la durabilidad golpeando en puntos vitales, fue capaz de dañar levemente a Jiren. Durabilidad. Al menos universal alta, soportó los golpes de Goku Blue Kaioken por 10, y fue capaz de recibir golpes de un Jiren contenido. Resistencia. Desconocido, probablemente comparable a un nivel dios de la destrucción débil. Rango. Desconocido, probablemente comparable a un nivel dios de la destrucción débil. Equipo estándar. Ninguno. Inteligencia. Genio, es un asesino legendario temido en todo el universo 6, capaz de aprender conforme como avance la batalla, él es un increíble luchador cuerpo a cuerpo con técnicas increíblemente poderosas, como ser el salto en el tiempo que sumado a su velocidad le permite dañar al rival sin que este último pueda defenderse. Puntos débiles. Ninguno notables. Verredicto final. Este sin duda sería un encuentro muy interesante, ya que ambos fueron capaces de poner contra las cuerdas a Goku Blue, y llevarlo a su límite, a pesar de esto considero que Hit sería el ganador, ya que si bien Black cuenta con una gran cantidad de técnicas, y un alto nivel de evolución durante el combate, Hit cuenta con técnicas todavía más poderosas, además de esto podría utilizar las técnicas asesinas con las cuales su poder se ve aumentado, y podría eliminar a Black antes de que este alcance su máximo poder. En conclusión Hit es el ganador. Gracias por ver si te ha gustado no olvides suscribirte y darle like. Y sin más que decir nos vemos en un próximo video.